¿Y Pumas podría tener un refuerzo más con la posible salida de Nicolás Freire? Los Pumas de la UNAM consiguieron hacerse de un último elemento para el torneo, así como separar de la institución a quien fuera su capitán durante campañas anteriores, Nicolás Freire. El entrenador Antonio Mohamed reveló en conferencia de prensa el escenario de que el defensa argentino no forme parte de las filas universitarias. Nico es junto con Sebas, un elemento más del plantel. Con Nico, hable personalmente, está trabajando a la par de todos, pero veremos si tiene la posibilidad de ir a otros clubes. Tiene la salida clara y si tiene que dar, veremos la mejor decisión, sabe el pensamiento y sentir de todos. Tiene mucho mercado, es joven y tiene opción de jugar, expresó. De igual manera, retomó el caso del arquero Sebastián Sosa, quien también quedó fuera de la plantilla debido al límite de extranjeros. El uruguayo llegó en enero pasado y pese a ya no estar contemplado, se mantiene en los entrenamientos para no perder ritmo y nivel de competencia. Teníamos el puesto con dos mexicanos de mucho nivel y Sebas tiene posibilidad de jugar en equipos importantes y encontrar al lugar en otro lado. Fue la decisión, no es nada futbolístico o personal y había que buscarle un lugar. Él necesitaba continuidad y fue hablado, recalcó el estratega. Al mismo tiempo, en las instalaciones de la cantera, el club hizo la presentación oficial de los refuerzos para la apertura 2023. Durante este momento, el timonel expuso sus sensaciones acerca de los nuevos elementos, a la par que mencionó la posible llegada de una incorporación final. Estoy pensando en lo que tengo, no hay nada, me parece que tenemos plantel casi cerrado porque pueden aparecer cosas, pero estoy tranquilo, sentenció. El conjunto del Pedregal inició el presente certamen con el triunfo en Tijuana por marcador de 3 a 2. Para la fecha 2 recibirá al Mazatlán, en lo que será su debut en el Estadio Olímpico Universitario en la campaña actual. En donde justamente el turco quiere hacer de Seúl una fortaleza en este siguiente torneo. Los del Pedregal tendrán su primera prueba en casa este domingo cuando enfrenten a Mazatlán. Este partido significará la vuelta del equipo universitario con su afición, ya que la última ocasión en la que coincidieron en este terreno de juego fue en la recta final del cláusula 2023. Bueno, primero que nada nos vamos a presentar en casa después de mucho tiempo y vamos a jugar este partido y podemos regresar dentro de mucho tiempo más. Así que va a ser muy importante hacer un gran partido. Esperemos poder repetir esa química que tuvimos en el triunfo partido con Toluca. Poder mandar un mensaje de adentro hacia afuera y después que sea recíproco de afuera hacia adentro. Ese es el objetivo que tenemos en esa parte, señaló el turco. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!